En la calle trato de sacar una foto para el panza, sea una estrella en ascenso o algún barat, oigo que sale desde dentro de mí, una doña Rosa que lo quiere perseguir. Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Zuller y también Guite 7, no pasman y su canje feroz vacilota. Uriquiqui, papapá. Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Zuller y también Guite 7, no pasman y su canje feroz vacilota. Uriquiqui, papapá. Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Zuller y también Guite 7, no pasman y su canje feroz vacilota. Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Zuller y también Guite 7, no pasman y su canje feroz vacilota. ¿Cómo estás con la información el fin de semana? ¿Estuviste viendo algo? Nada, 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 nada. Cero. ¿Hubo mucho? Siempre hay algo que necesita inmediatez. Por eso para el fin de semana que viene te propongo, nos tenemos que acordar, de hacer un live en Instagram y cubrimos una notita así al paso que no puede esperarte el lunes. Tipo a media, sábado a media tarde. Sí, lo que sea, ponéle, o del instantáneo, ¿no? Acaba de morir, no sé, no quiero tirar un famoso, pero bueno. Ah, bueno, pero en este caso, ponéle, viendo lo que juntaste el fin de semana, ¿qué hubiera requerido juntarnos para hablar un poquito? Lo de Mirko, me parece, que es la segunda noticia. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bueno, vamos por partes y arrancamos con otro positivo de COVID, que es Roxy de TN y también iba a estar en Mujeres del 13, la TN esa, Roxy. Sí, 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 sí. De hecho, la vimos el viernes, ¿era que la vimos haciendo la promo o el jueves? Claro, que decía ella, Roxy, la morocha argentina y demás, bueno, el coronavirus la sacó de la pantalla. ¡Ay, no! Sí, 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 sí. Igual, por lo que cuenta, se siente bien y demás, digo, para llevarlo a una vida. No, está bien, pero se le descarga una oportunidad buena que era tener casi su principal, su protagónico. Sí, en Canal de Aire, los roxistas no están de parabienes, pero bueno, ella dio y comunicó a todos esta información a través de Twitter. Twitter, mira, dice, quiero contarles que di COVID positivo en el día de hoy. Tuve cansancio corporal y me fui e hizo para ayer. Hoy me dieron el resultado, estoy cumpliendo el aislamiento en mi casa, estoy bien, gracias por los mensajes. Y a cuidarse, tira, como siempre. Todos tiran a cuidarse los infectados, ¿no? Todos los que andan de acá para allá. Pero teníamos ahí haciendo las promos. ¿Dónde estabas cuando hacías las promos? Bueno, pero igual, pará, pará, ella puede decir, mirá, yo, a cuidarse. Yo no me cuidé, aprendí de eso, ahora cuídate vos, ¿no? Sí, sí. Igual es un buen mensaje, bastante genérico, sin hacerse la heroína, ni tampoco levantando mucha paranoia. Cortita y concisa, es verdad, también compro este mensaje. Y una futura donadora de plasma, ¿no? Te quiero ahí donando el plasma para que a mí no me lleve el COVID, por favor. Qué bueno que te pongan el plasma de Roxy Vásquez. ¿Te avisan? Sí. Te lo hacen así, te lo hacen probar. Tomá. ¿Cuál querés? ¿De Roxy Vásquez? ¿Querés el de Arnie Kundesov? ¿Qué plasma querés vos? Uy, sí. ¿No tenés el de Cheruti? El de Cheruti, no. Ese se lo llevaron recién, no me queda. Bueno, metételos en el culo. Tengo un chiche ferro, ¿te sirve un plasma de chiche ferro? Mandá. Ahí está. Bueno. Pero pará, escuchame, tengo una pregunta. ¿Va a tener reemplazos? ¿Se sabe eso? No. ¿Qué dijo el programa? No se reemplaza. ¿Viste cuando estalla una bomba? Decís, ¿y ahora cómo la manejo? Hay que procesarlo. Por suerte hay tiempo, empieza el lunes que viene. Así que se están barajando, creo que cuatro o cinco opciones, ¿no? Muy bien. Bueno. Es no hacer nada. Ser cuatro. Sí. La otra es esa. Había de más. Vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que le cerraba muy bien que fueran cinco porque era una por día. Sí. Pero acá el gran problema para Rochi es, imaginate la primera semana de Mujeres del 13 y empieza todo aceitadísimo, 24 puntos de rating, todo el mundo habla, todos quieren una parte de Mujeres del 13, un pedazo, y Rochi a las dos semanas dice, estoy para volver. Pará, vas a arruinar todo. O sea, el primer día, mi de 20, Rochi tiene que agarrar el auto y se tiene que meter en el estudio con el auto, así, trajo. Claro. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Métame al aire. Se desprende una noticia de esto y es que la PEW, que comparte con Rochi casi cuatro horas, la PEW anda ahí sonando, se tuvo que hacer el hisopado y no va que la PEW se filma, se autofilma y ¿con qué sentido? No sé, no sé. No, 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 pero tengo mucho miedo por Rochi. Automáticamente empiezo a tener pánico por Rochi. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo que vamos a ir viéndolo por partes. Por ejemplo, la PEW es larguísimo esto, pero no pude cortar nada, la verdad. Y bueno, cuando la cosa es buena no importa que sea larga. Bueno, chicos, hacerme, hola, ¿cómo le va? Hacerme el hisopado para ver si tengo el famoso coronavirus o no. Está feliz él, me parece. Sí. Bueno, aquí vamos a la ambulancia. Claro, no se siente mal, entonces dice. Después que Rochi dio positivo y yo tuve contacto muy estrecho con ella, obviamente trabajo con cuatro horas todos los días, me van a servir el hisopado. Solo tengo un pequeño dolor de garganta y nada más. ¿Por qué se prestó a esto? Pero por precaución... No se prestó, lo hizo él. La ambulancia. Ah, la ambulancia, ¿por qué se prestó a esto? Vuela PEW. Sí. Vamos a ir yendo a la clínica Trinidad, a la sanatoria de Trinidad, para hacerme el hisopado. La ambulancia tira las sirenas. No prendan las sirenas, no te están muriendo. La PEW es con dolor de garganta, no rompa los huevos. Y ese extraterrestre estaba en la suya, era con la tablet. Qué bueno ese extraterrestre. Es muy contagioso esto. ¿Pero qué te pones a señalarme a mí? Señalate a vos, candado a la paración. Caralera. Salí de acá. No me señales que es maleducado. ¿Maleducado? A ver esto. Acabo de preguntar si puedo ir a hacer PIS, por ejemplo, y ahora están... ¿Y por qué lo firmás eso? Porque obviamente hay un protocolo muy estricto de seguridad y está muy bien que se... Se está remeando, pobre. Qué boludo. Sí, se está remeando. Y Bochi le dio unos mates ahora. Ahora una tomografía. ¿Pero por qué gastan un lugar para la PEW ahí? ¿Tomografía? Y para ver cómo están los pulmones. Esto se lo hacen a los famosos, ¿eh? Me agarro yo coronavirus y me tiran ahí un caballete. Ahí está. ¿Y ahí qué dieron? Y ese ahí, bueno, no sé... Ahí lo sacan sangre. Lo que hisopan. Le iban a hacer un hisopado rarísimo anal, que parece que es una nueva tecnología. Él pidió. Él pidió. Cualquier cosa. Y después dio el resultado, la verdad que larguísimo y no dice nada. Dio negativo. Ah, bueno, bien. Pero... ¿Mañana tenemos la PEW en estudio o no? No, no. Hay buenas noticias, señores. Entonces, la PEW tiene que guardarse en su casa por 14 días. ¿Por qué? Porque... A pesar de que... Se puede manifestar un poco más adelante. Exactamente. Por ahí puede hacer quilombo, ¿viste? Aparte él se cruza con 1.200 personas por día. ¿Para qué le hacen el hisopado? ¿Cómo? ¿Para qué le hacen el hisopado y gastan guita, entonces, y esa tomografía? No sé. Si no tenía síntomas. Tiene que quedarse 14 días. ¿Por qué no se queda 14 días y después, si no tenía síntomas, veían? Tenés razón. Es verdad. Gastaron ahí en el tomógrafo 40 minutos. Sí. ¿Y el extraterrestre qué se supo? ¿Se supo algo más? El extraterrestre sigue jugando al Candy Crush en la tabla, mientras dice, gastamos una ambulancia en este boludo que no tiene nada de la garganta. Pasó tres niveles de Candy Crush en el extraterrestre. Mientras llevaban a la PEW con dolor de garganta de una ambulancia, cuatro viejos morían porque de la ambulancia decían, no, están llevando a la PEW. Bueno, pero le dolió la garganta, señor. Claro, claro. Pero bueno, así está la situación. Yo creo que esto es una muy mala noticia para la PEW. No porque él sea un workaholic, sino porque él quiere salir de la casa. Él quiere escapar de la casa todo el tiempo. Ah. ¿Vos decís que no se lo toma como dos semanas de vacaciones, sino que va a estar caminando por las paredes? Claro. Él no está justo ahí. Nosotros veamos el lado positivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la cantidad de stories y cosas y videos que van a subir? Igual es... Sí, es verdad. Con bochi. Con bochi. Sí, sí, sí. Unas magias. Bueno, vamos a la gente a ver si tiene algo del comienzo. Mirá, hoy pal es permitido porque, bueno, es feriado. Sí, claro. Uy, piedra. Ah, no. Ah, bueno. La gente no quiere embargar. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Rebalsan de pal que son... Bueno, me llamó Fernando Méndez, soy el porcel de Portugal. Háganme una biopic. Bueno, para mañana. Atadía. De Mandichu. Uy, Atadía. Ah, mirá qué buena esa presentación. Hola, ella es Roxy y tiene COVID. Muy bien. Marote, esta semana vuelvo a los dos pelados. La pera te salió más dura que los nacos del panza. Mirá qué lindo eso, ¿eh? Siempre presente. Todo, de todo lo mismo, ¿no? Firme ahí. Y ahora, ya que hablamos de siempre lo mismo, pero esta vez lo merecen, adelante él, en realidad, el solo. ¿Qué pasó? No, Día del Niño. No, está bien, pero lo nombraste mucho ya, Mirko. Hay algo especial. Ayer fue Teté, la gente indignada por el cumpleaños, perdón, el cumpleaños, parece el cumpleaños. ¿Una casa en Nordelta, cuatro ambientes? No, la casa de él, digamos, de Mirko y de Marley, pero toda preparada para un súper evento. Está Mirko solito, ¿viste? Sin ningún otro nene. Vamos a ver el comienzo, la presentación, así ya opinamos con imágenes. Vale. Mirko, mirá lo que armamos para el Día del Niño. Mirá los inflables que tenemos esta noche. Es re triste. No quiere entrar a la inflable. Y claro, si está solo. Mirá, y tenemos un payaso, Mirko. ¡El payaso! Tenemos de todo, ¿eh? Se quiere ir a la casa. Se quiere ir para adentro. Se quiere ir para adentro. ¿Qué todo de los niños? Está Mirko solo. No estás homenajeando a nadie. Marley, ¿qué querés vender? ¿Armaste eso para que un nene se asuste y no garpa? ¿Quién lo disfrutó? Un programa, fue por el mundo, ¿esto? Sí, por el mundo, bueno, la casa de Marley, con unos inflables que terminó usando Marley con el productor. Con el payaso ese. Claro, con el payaso. Pero la verdad, una porquería. Y Mirko se fue a leer adentro. Se fue a leer el diario. Tenía caso, a pesar de que no se espata con las luces. Pero bueno, después vino el regalo. Un regalo tranquilo. ¿No era eso el regalo? Sí. Yo creo que el mensaje que querían dar y no llegó a destino es, ya que no hay tanta plata y todos estamos encerrados, bueno, un regalo austero. Pero bueno. Tienen siete autos. Y bueno, igual no fue austero. Mirá, mirá. A ver, a ver, a ver. ¡Guau! No, basta de ver el culo. Qué basta, qué basta. A Mirko le gustan los bomberos. ¿Puede ser un bombero, Mirko? Pero regaló un bombero loco. Capisado de cuero. Se pegaba con la puerta al bebé. A ver. Y atrás está la casita de Mirko, ¿ves? ¡Oh, Dios! ¡Guau! ¡Muy bien! Mirko ya... No, muy mal. Se cerró la puerta acá, bombero. No está feliz Mirko, pero... Ahora sí. Me parece que, me parece que, de alguna manera... ¡Oh, le gustó igual! Debes perder un poco la capacidad de las hombres si todos los meses te traen un auto nuevo. Y me van a dejarlo ahí en el... Estacionámelo en el garage. Claro. Ya está. Déjame seguir viendo los dibujos. Y Mirko ya está como para decirle a Marley... Papá, esto no me va a servir a la cabeza, ¿eh? Aflojá un poco, papi. No está bueno. ¿Él va a tener esa capacidad, te parece? ¿O ya entró en la locura de cada vez más? No, está turdidísimo. Es un nene aturdido con dinero, ¿no? No entiende mucho todavía lo que es el mundo, me parece. ¿Cuántos seguidores tiene hoy en día? 5.255.000. Claro, claro, claro. Pero bueno, fíjate cuánto sale este camión. Es este, ¿eh? 116.000 mangos a batería. Esta es la empresa esa nefasta que hace un montón de autitos de esta plata y nada. Es una porquería todo. Porque encima que las baterías, digamos, cuestan hacer las baterías, ¿no? Tenés que agujerear la tierra bastante para... Y bueno, pero le gustan los bomberos. Le gustan los bomberos, listo. A los bomberos. ¿Y tiene atrás, qué, una manguera, algo? Sí, no creo que tire agua. ¿Tira agua esto? No sé, no sé, no sé. A ver, pará, pará, quiero ver el volante, quiero ver el panel. A ver, el tablerito. Poneme el tablerito en las otras fotos. Al tallón. Claro, el tema es que esto lo tenés que asegurar, porque rompes una llanta y debes salir cinco lucas. No, ahí viene todo a fudera. Te dice, no, esto, todo a fudera. Mirá, huaqui toqui. Uf. Oh, me encantaría hacer un canje con esta gente del mal. Que automáticamente se convierte en gente del bien. Claro, mirá, todos esos autos que aparecen ahí. Eso, montarme los autos. A Mirko le faltan dos, nada más. Única agencia para niños, una agencia de autos para niños. No, sí, la verdad que no puede ser. Pero bueno, es eso. Cuánta caca en la cabeza. Y te decía, está la casita de Mirko también. Le regalan una casa como la de Matilda, mejor todavía. Marley la mostró por adentro. ¿Querés verla? Dale, dale. Estamos adentro de la casita de Mirko. ¿Acá te viste tu casita, Mirko? ¡Uy, es enorme! Muy bonita tu casita. ¡Es enorme! Tenemos que agradecer a toda la gente que la ha armado. Es altísima. Que ha sido muy buena. Escuchate lo que dijo. Acá en el piso le pusieron como una pista para que tenga con autos para poder andar y demás. Como si faltara algo. Y después, bueno, tiene como lugares de guardado. Acá, por ejemplo, tiene un cajón para poder guardar un día del niño. Escucha. Y ahora un rato vos estás regalando un auto a otro chico, ¿eh? Así que está bueno poder compartir e ir regalando los juegos que vos no usás más. ¿Qué querés vender? ¿Qué juegos que no usas más? Ah, es un santo. Sí, 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 sí. Es cada vez más malo, Marley. Toda la gente que ha ayudado a dormir en la casa. ¿Cuánta gente tuvo ahí? Había 25 obreros haciendo esa casa. Pero sí, sí, hace una semana que lo están construyendo. Cuando se abre el plano se ve que era un ambiente enorme. Yo pensé que era una casita chiquita, estaban re cómodos. Pero Marley debe medir casi dos metros y estaba tranca. Y bueno, Marley, un muy mal mensaje para la sociedad. En cuarentena, sin cuarentena siempre y cada vez peor. Pero le da amor a Mirko y eso es lo único que se rescata. Como el Topo Kassmer que le da amor a la pizza. ¿Viste que él llega el fin de semana y tiene que hacer un posteo? Él hace un posteo por semana referido a este alimento, ¿no? ¿Volvió a la pizzería Jorjito? No, es esto, volvió a esto. No sé qué es esto. Qué sinvergüenza, todo el día fumando, Dios mío. Listo, fin, ponelo de nuevo. Qué sinvergüenza, todo el día fumando, Dios mío. Jorge Topo Kassmer, líder de los sultanes, ¿no? Sí, y adicto a la pizza. Adicto a la pizza, pero pasada de rosca, porque... Ahí, frenalo ahí. Pará, pará, pará. Ahí. No, podría... Agradece, porque vos le buscás los negativos. Podrían ser huevos fritos, si son huevos duros. Se está cuidando. Ah, se está cuidando. Y le da otro salame, ¿no? Ahora, vos escuchá, poné la canción de nuevo de los sultanes, ¿no? Acompañada por esta pizza y maridan perfecto, ¿no? Son dos cosas groseras, ¿no? Y es un muñequito también, te digo, ¿eh? Que esos muñequitos estaban ahí y dijo, bueno, salen a la cancha. Encima, debe estar de bajón, porque ya hace ese chiste. Debe ser bravo de bajón el de Kassmer, ¿eh? Ahí va. Debe ser bravo todo momento. Si morfa esto, así, se debe matar, se debe comer mucho. Qué canción esta, ¿no? ¿Envejeció bien esto? No sé, pero si suena, te lo bailo sin preguntarme nada. Esta no me gustaba tanto, pero es un hit de él, obviamente. Vamos con Coppola, mientras suena... Para, para, ¿y este? Ya de chiquito le gustaba tu chupete. Ahora de grande le gusta el biberón. Bueno, déjalo, déjalo de fondo, porque Guillermo Coppola está... O va a ser, perdón, un streaming, pero antes de acusarlo con el dedo diciendo, Pará, Coppola, ¿qué querés hacer plata con tus anécdotas? Escuchá todo el mensaje completo de Guillote, mirá. Hola, el 3 del 9, te invito a mi primer streaming. Como te nota, 3 de septiembre, a las 20 horas. Vamos a pasar seguramente un momento divertido. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que el 100% de mis ingresos son de red solidaria. Yo no sé de cuánto se tratará. Ellos lo van a controlar. Juan Carlos y su equipo lo merecen. No me falen. ¿A quién aplauden? ¿Qué final raro? ¿A él? Soy revuelo. Bien yo, dice. Bueno, igual bien. La verdad que bien. Sí, bien. Igual dudo. Él dice, no me meto en la plata. Pero él en su momento, de hecho la pelea con Maradona fue que le robó toda la recaudación del partido despedida. Yo creo que Juan Carr tendría que estar mirando ahí. Pero ya no lo necesita. Si tiene la plata del partido despedida y le invirtió bien, no necesita robarle 5 mangos a Juan Carr. Ahora está bien, todo muy lindo, colabora Guille, Coppola, pero también está haciendo la gran Zuller. O sea, paralelamente hace una guita para él. ¿Qué has hecho? Fíjate esta pronta. ¿Charlas tipo stand-up? Mirá, mirá, mirá. Soy Guillermo Esteban Coppola. Guillote. Toma nota. 6-108-9016. ¿Tomaste nota? No. Sí. Si querés que te cuente alguna historia, alguna especial, verás que ya por ahí escuchaste y te divierte, mandá un mireíto al número que te di. Nos vemos. Te espero. Ahí no aplaudo. ¿A mí me esperás? ¿En serio? ¿Para contarme esa anécdota que escuché mil veces y para pagar 500 mangos la anécdota? Sí, un poco me copa. Pero, ¿cuánto tiempo se habla? ¿Se sabe algo de esos detalles o no? Yo no sé cómo se maneja. Me encantaría mandar un video con WhatsApp. Es más, ¿sabés qué? Lo voy a hacer. Pero no para joderlo a Coppola, sino porque quiero saber realmente. Es información turística. Está raro el pelo de él, ¿no? Porque primero le arranca de acá atrás. Muy locovich. Me gustaría verlo de Coté, porque me parece que está a la mitad. Acá está un coco y acá se le arranca. Y está todo subido así. Y viste que los dos videos, el primero aparece en el hall de su edificio, el segundo en el mismo hall, con la misma remera abajo, pero parece que hacía frío y se puso la camperita. Se puso. Exacto. ¿Y qué tiene un tic de hacer esto? Las manos, a ver, ponelo. Sí, mirá. Sí, gestualmente. Decís cuál querés, ¿el primero o el segundo? El segundo. Mirá. Ah, es verdad. ¿Qué? Sí. Toma nota. Seis. Algo está quedado de frío. Está quedado de frío, sí, porque ya se puso la camperita. Hizo el primer video en remera y dijo, uh, qué frío, pasame a la campera. Está bien. Pero viste que grabó los dos al mismo tiempo. Dice, primero el de Car, ahora el mío. ¿No? Sí. Bueno. Ahora esta guita está para mí. Ya que estamos hablando de gente que hace plata en las redes, la sección predilecta de todos. Adelante. Salud y va. Hay muchos. Ah, no te puse la tabla. ¿Tenés la tabla de posiciones que la manda el querido amigo? Ay, ya no me acuerdo de la roba, pero siempre te estoy esperando, ¿no? Bueno, hay que buscarlo para decírselo. Sí, perdón. Después lo decimos. Fue el viernes que ganó Hernán de Mala Fama con 8.75 para su chivo y ganó ese día corto, esa semana corta que fue miércoles, jueves, viernes. O sea, Hernán de Mala Fama finalista en esa semana. Yo creo que nos encontramos ahora en una disyuntiva. ¿Esto va a ser con tabla de posiciones o va a ser con una llave? Tipo mundial. Ay, no sé, no sé. ¿A vos qué te late más? Mundial, mundial. Se me hace que mundial puede llegar a ser interesante. Bueno, o sea, vamos armando entonces. Hernán de Mala Fama también pasa a los treinta y seisavos de final. ¿Estamos guardando esto? Sí, sí, sí. ¿Los chivos? Ah, bueno, porque si no lo empezamos a guardar. Y Prato hizo un chivo, ya que estamos en un tema casi futbolístico. Mirá. Sí. Es esto, ¿no? Dice, volvimos a entrenar. Como saben, por protocolo cada uno se hace responsable del cuidado de nuestra ropa de entrenamiento. Por eso, en este momento es ideal el... Y ahí, arroba la marca. Ay, cómo... Sí. Tienen el mismo rendimiento de siempre, pero es 20% más económico y ecológico. Dice Prato. Sí, bueno. Que averiguó esos datos. Él dijo, si no es más psicológico, no me lo den, no hago el chivo. Además, prepararlo es súper fácil. Lo probaron, dice. Sí. Prepararlo para diluir, bueno, debe ser fácil, sí. Bien, la gente de la marca, que se abrió que los jugadores se estaban lavando la ropa y empezó seguramente a mandarle a jugadores. Eso sí, pero él no le puso nada de onda. Nada de onda. Esto para video. Y ese fondo, con la persiana ahí cerrado. O sea, debes vivir en una casa linda para mostrar ese fondo, rata. Sí, eso seguramente es un súper lavadero. Sí, sí, sí. Bueno. Tres. Tres cincuenta. Tres, sí, sí, sí. Conchidimos. Pampita. Pampita le tocó trapear. Así que estamos en esta zona de trapeo. Fíjate. ¿Video? Vídeo, vídeo. ¿Cuál está ahí te está gastando, esta empresa? Pero esta empresa es millonaria con el coronavirus, Mili. Están todos limpiando. Encima, parece que... Eso yo no lo había visto nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no lo había visto nunca. Esa toma. Mirá, mirá la japa que le hizo ahí al trapeador. Digo, porque pareciera, pareciera. Ella trapea así. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que pasar el trapo así. ¿Hay un protocolo que bajó de Ginés que dice que hay que trapear así o no? Tiene que haber mucho movimiento de caderas a lo de trapear. Claro. Raro, ¿no? Pero rescato que le pone todo. Hasta ahora todas las que han trapeado han ido hacia lo sexy, evidentemente. Sí, sí, sí. Teníamos una Clerici bailando, teníamos dos con patines. Sí, sí, Camper. Ella le agrega, sí, pero ella le agrega el movimiento del trapeador que yo no entendía que... Eso, eso yo no lo había visto nunca, ¿eh? La cuestión técnica también. Para mí es un 7.50. No, es un 8. Es un 8 por debajo de las patas. Bueno, cerramos el 7.75. Vamos con Hernández Malafama, otra vez. ¿Otra vez? La semana pasada había hecho 8 y pico. Mirá lo que hizo él. Miguero, si tienen el pelo duro, duro y las liendres como tutucas, empiecen a usar tío Nacho que mata mil, mata mil. Migueras y amiguero, si tienen el pelo duro, duro y las liendres como tutucas, empiecen a usar tío Nacho que mata mil, mata mil. Y le pone, muchas gracias, tío Nacho. Y le pone, muchas gracias, tío Nacho. Con tío Nacho. Sí. Es bueno esto. Es bueno porque dura cinco segundos. Sí. Y dice pelos como tutucas. ¿Es mejor que el de Pampita? Sí. Cada uno con su estilo. Cada uno con su estilo. No podemos pedir a Pampita que haga humor tampoco. Bueno, pero... Para mí es tan a la altura, ¿eh? Están ahí. Para mí es un 9, ¿eh? Para mí es 9. Sí. ¿Vos qué decís? Bueno, bueno. Bueno, queda ahí el problema. Yo le doy un 8. Bueno, queda en 8.50. Silvia Zuller. Agradece comida. Bueno, muy bien. Vamos con ella, dale. ¿Una fotito? Sobre todo el final. Hola. Hola, Zuller Maníacos. Ay, ¿les muestro lo que se nos está anoche? Miren. A ver. ¡Ay! No, pero sacálo de la bandera. Un riquísimo lomo stroganoff. Con papitas, no sé. Crema. Sí. Tomate. Cebollita de verdeo. Está bueno. Es mucho para ella. Está bueno. Ay, no, me muero. Sí. Miren lo que es esto. Ella está sola. Te salva las papas, justamente. ¡Panceta! ¡Ay! ¡Panceta! Se viene al final. Todo esto hecho por quién. Esto no. Por el chef. ¿Cómo se llama el chef? Para que me fijo. Igual no tiene por qué saber, ¿no? Quique. Quique, te quiero. Te adoro. Te amo. Qué rico que está esto. Te mata el hambre, Quique. No lo podría comer sin antes mostrárselos a mis surmaníacos. Mmm. Miren. Ahí va. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Muero por comérmelo. Los quiero. ¡Chau! Qué ochentoso ese final, eh. Sí. Tendría que haber cerrado cuando mostró, pero ya, viste que le mete la lengua y dice, acá hay algo mío y después se envalentona y dice, muero por comérmelo. Por comérmelo. Sí. Tampoco sabe el nombre del chef. Si no lo sabés, no lo mires. O grábalo otra vez. Grábalo otra vez ese día. Sácalo de la bandeja. Pero para, para. Termina de grabar con la lija que tiene, ya le entra rápido y dice, ¿qué grabar otra vez? No. Ya está. Ya está. ¿Cuánto le pones? Le pongo un 7.25. Yo también. Para mí estuvo bien. Yo le pongo 7.50. Sí, sí, sí. Che, pero qué días que tuvimos hoy. Muy bueno. Salgo Prato. Un nivel altísimo. Sigue en un nivel alto Larry de Clay como para terminar esta semana chivera, este día chivero. Vos me decís Larry de Clay y no sé qué puede chiverar, porque chivero, desde pochoclo, a zapatillas, a unos. Artículo de limpieza. A unas bandejitas. Sí, sí, sí. Y todo. Bueno, mira. Comida, comida, comida. Bien. Hola, gente. Hola. Miren, en este freezer tiene los productos que ustedes necesitan. A ver. Miren, para hacerse una buena ensalada rusa, tienen estas albúndigas de acelga, todo congelado, natural. Ahí viene el chiste, seguro. Broccoli. Ahí va, ahí va, es Larry de Clay. Es de Clay, sí. Tienen frutilla, genial. Sí. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? No tenés maíz congelado. No, pero. Es un aburro de los productos. Sí. Acá está en Instagram. No le pueden errar. ¿Y? ¡Ah! No vino el chiste. No, de Clay. ¿Cómo puede ser? Qué bueno. ¿Por qué las marcas siguen apoyando este tipo de chivo desangelado? Porque, escúchame, el mimo de Clay lo debe manejar. Te sé escribir de Clay, por mensaje directo se te caen los pantalones. Sí, sí. No, es verdad. Ya mismo te mando los congelados. Y le solucionó la semana, porque ya frisó todo de Clay. Y tiene para hasta el lunes a viernes, ¿no? Sí, sí, sí. Que le vino bien, no cabe duda. No, por eso. Sí, está bueno. Pero sé lo mejor. Yo le doy, no sé, dos puntos, porque espero mucho de él. Tres. Ganó Hernán de Malafama. Después vamos a tener la tarde. Igual que Prato. Sí, sí. Lo doy desangelado. Por mí están a esa altura. Vamos a ir con la gente. A ver si van cayendo algunos stickers. Pal en porotos. En porotos. Muy bueno. Te explica. Listo. Por si no entendíamos listo. Esto es en porotos. Solo por hoy vuelve. Lape, 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 lape. Ah, es la sirena, seguro, ¿no? Lape, lape, lape. Ah, es eso. Cuando me hicieron el sopado anal me dolió. El extraterrestre no fue amable. Vieju, esta garompa ni tiene hidráulica. Muy bueno. Ese es un memazo, ¿eh? Dale, sonreído, llora, pendejo. Que si no, las marcas van a dejar de darnos plata. Y voy a tener que devolverte. Por adentro piensa eso, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Regalalo a Bailey. Los juguetes no me los toques. Dice ahí Mirko. Tomás tenota, pancita. Mirá, ahí está el pelo, lo que vos decías. ¿Ah, sí? Parece que tuviera estática, ¿viste? Ahí hay mucho laburo. Eso está así. Se hace así. Pusieron la sirena por mí. Chupala. Dice la pego. Y bueno, sí. Y es verdad. Siguiendo en el mundo Larry de Clay, vamos a carna a la parrilla. Él participa en este programa. A mí lo que me importa es el comienzo. Carna graba cinco minutos desde su casa y después da pie para un programa grabado. Él graba, en este caso, con la familia, sin la familia, porque muchas veces incluye a la familia para eso. La familia quedó, quedó fija por buen rendimiento. La decisión la tomó el mismo Carna. ¿Cómo vas a sacarlo? Vos decís que alguien de Canal 9 chequea eso y dice Mirá, no, mejor hace esto con otra toma, otro plano. No, no creo. ¿Qué le vas a decir? Es lo que dicen ellos mismos. Claro. Ya fue. Ya está. Y tengo un poquito a la familia de Carna tirando unas magias. Mirá. A ver. Miren esto. Mateo, vení. Felicítalo, papá. Perdí cinco kilos. ¿Qué tal, eh? Quédate tranquilo que ya te los encontré. Ah, mirá. Ah, cómo se ríe ella. Cómo se ríe. Te causa gracia. Te causa gracia el chiste. ¿Sabés qué siento? ¿Te puedo decir una cosa? ¿Sabés qué siento? Y me duele decirlo, eh. Me duele decirlo. Hoy un día tan especial, me duele decirlo. Siento que querés más a Mateo que a mí. Ay, ¿cómo decís semejante cosa? ¿Estás loco? Los quiero a los dos por igual. Te quiero a vos y al campeón de mi hijo. Sabía, 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 sabía. ¡Ay, ay! Qué buena esa cara final. ¿Lo podés me... congelar ahí en el... Ah, ese, ese. Va a ser difícil, eh. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí lo tenía. Sí, se corta justo ahí, eh. Es un trabajo de cirujano que tenés que hacer. Ponete el ambo, Tebo. Ponete el ambo para congelar esa porquería. Mirá. Lo encontraste. Uy. Lo reencontraste. Lo hiciste. Y perdón, ¿esto es lo único o hay un par de chistes más? No, después van a Larry que tira un chiste re aburrido de su casa y Silva que le pone un poquito más de gracia. Ahí en ese congelado parecería que estaba Carna diciendo este no puede ser lo que estamos haciendo. ¿No? Como... Esa no vergüenza por esto. Claro, claro. Pero ¿qué puedo hacer? Igual, ¿qué opinás de ella, de él, de la mujer, del hijo? ¿Qué hicieron? ¿Algo bueno? Siendo que son la mujer y el hijo, me parece que no es tan mal. Son amateurs de esto. La mujer es amateur. Pero para... Y le dan un guión. Está bien. Está bien, le dan un guión. La mujer tiene la confianza para decirle a Jorge Crivelli, escuchame, no está bueno esto. Dejame que googlee un chiste. Dejame pegar pegada. Claro, no quiero pegar pegada de esta mierda. Dejame que busco en Google chistes de gallegos y seguro que hay uno mejor que es el campeón de mi hijo, ¿no? No, no, está bien. Si estamos hablando del contenido es una cosa. Pensé que me estás hablando de la performance. La performance de ella me parece que es digna. No, la performance estuvo muy bien, ¿no? Ah, ah. De los dos. El contenido. No, no, yo no. Pero lo que pasa es que, ¿cómo le vas a decir al señor Carnacrivelli que el chiste que estás diciendo está mal? Sí, porque justamente es Carnacrivelli. Bueno, vamos a ir un poquito más a la mesa de Juan Aviale, que ya se queda hasta fin de año, ¿no? Yo supongo que Mirta no duele más. Seguramente, pero aparte me parece que ha tenido buena repercusión. Sí, sí. Siempre le levantan cosas de los que hace. La verdad que no la vi nunca y no sé si estuvo bueno o malo, pero... Consolvencia, me parece que lo llevó. Dijo algunas cosas propias de su pensar. Sí, por eso. Políticamente podés estar de acuerdo o no, pero le fue bien al programa. Sí, dijo otras cosas interesantes, pero bueno, acá lo que tira Juana también está bueno. Estaban hablando de los talks, ¿no? Y en un momento Juana revela un talk de Mirta Legrano. Escuchá esta. A esta altura, ¿no? Bueno, lo mismo que el pediculo. A mí me dan una impresión los pies, ¿viste? Ah, vos tenés impresión, ¿verdad? Me da impresión, sí, como que... Yo creo que tengo dos empanadas de choclo, pero viste que hay pez y pies. Mi abuela no los puede nombrar. ¿La palabra pie? No los puede nombrar. ¿Por qué? La pieza y las gallinas o las palomas, porque es como un toque. Ah, no puede nombrar. Es como para otros escuchar la clata en el cerrón. ¿Pero le pueden pasar un pie por el lado y está todo bien o no? ¿Pero qué hace Nicolai? ¿Qué pasa? A mí de chica me daban asco los pies. Y siempre me pregunté cómo hacen los masajistas, porque le tienen que entrar a cualquier pedo. Pero pará, Nicolai hace una semana que volvió a la televisión, nosotros a la mañana. Ah, bueno, no sabía. Sí, ya está, ya está curadísima. No, más allá de eso, Mirta, ¿vos sabías esa? No puede decir ni paloma, ni gallina, ni pies. Me llama la atención porque puedo entender que a lo mejor no puede ver una gallina, no puede ver una paloma, porque no puede que le toquen los pies, ponele. Pero decir la palabra siquiera. Pero si aventuramos una explicación, ¿no? ¿Qué le pudo haber pasado de chica con los pies? ¿Fue algo sexual con... Tiner era un asqueroso con los pies. Para mí viene por ahí, ¿eh? Sí, se le pide en el culo, cosas increíbles. Sí, sí. Y las gallinas, a ella no le gusta su pasado. Ella era de campo, vivió entre gallinas y no le gusta. Ella ahora es una ciudad, era de grunt. Entró paloma y que no es lo mismo que gallina. Por ahí, la cagaron mucho una paloma en la cabeza en su momento. Mucho. Mucho, pero mucho. La han cagado mucho a paloma. Sí, sí. Tiene esa mala suerte. Pero qué difícil, ¿no? No poder nombrar ni pies, ni paloma, ni gallina. Porque yo creo que tres veces por mes decís gallina o paloma y diez veces por mes decís pies. Decís pies, sí. Sí, aparte, para mí no te tenés que resignar a eso porque te está diciendo algo. Claro, sí. Tenés que tirar de ese hilo a ver qué hay que resolver, Mirta. No, yo te lo digo. No lo digo, pero es raro. Yo pies, acá me planto, ¿eh? Nunca más voy a decir pies hasta que me muera. Y esto no es raro ni nada. No, no, no lo digo. Mirá si Mirta antes de morir dice, aproveche el estertor, dice, pies, gallinas, palomas. Y bueno, se va curada. Y claro, se va con esa resolución. Bueno, y Mirta si dice pies, la dice re larga, pero no importa. Y ese es el motivo, se le escapa y ahí muere. Ah, dice pies. Su kriptonita. Dice pies y le cae un pierdo en la cabeza. Claro. Red de dibujito. Tenemos que ir a una tanda para después Gómez Rinaldi con Vilas. Porque hoy cumpleaños Vilas. Sí, 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 sí. Con Guillermo Vilas. Debrito. Sí. ¿Subroga? Patricia Sosa le dedicó un tema a Valeria Lynch en su streaming. O sea, tema nuevo. Tomá, te dedico esto. Oriana sigue jugando con la aplicación Reface y muy bien lo hace. Y después terminamos con una denuncia bastante pesada de la Rosenfeld. No sé si es gracioso. Gómez Rinaldi te decía, hizo un posteo con una foto que él tiene con Vilas muy atinado. Por cierto, ¿por qué? Fue su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. 68 años para Vilas. Pero mirá, ¿qué hace ahí Gómez Rinaldi? ¿Habrá tenido un pasado como tenista amateur? ¿O como periodista deportivo? ¿Qué sucedió ahí? Que Vilas le dé esa foto. Para mí habla de, no sé si una relación, pero algo del mundo del tenis tiene que tener. Un romance ahí entre Vilas y Gómez Rinaldi. Ah, bueno, puede ser también. ¿Qué dice ahí él? Muchas dudas. Bueno, dice, feliz cumpleaños. La vio. Querido Vilas. Y ahí dice todo lo que ganó. ¿Cómo la vio, no? Evidentemente hay algo ahí. ¿Copió y pegó? Sí, sí. O de cabeza, se acuerda de todo. ¿La vio a todos Estados Unidos? Siempre recuerdo la generosidad de Guillermo Vilas en aquel verano de 1997. Le di una nota. Le di una buena nota. Eso pasó. ¿Sí? ¿O fue algo sexual? ¿Generosidad? Sí, pero eso no es generosidad. Salvo que Vilas no quería. Sos generoso. Me hiciste acabar tres veces. Ponele, ¿no? Ah, bueno. Sos generoso. Porque te interesa más mi placer que el tuyo, quizás. O no sé. Ah, bueno, puede ser entonces. Sí. Ah, 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 ah. A ver, si me tiré la cortina le pregunto. Vamos a ver, si vos. Manejalo vos, Tebo. Estoy. Ahí estás. Ah, sí, sí, sí. ¿Usted lo sabe? Sí, pero está golpeando la puerta, por favor. Sí, pero claro. Mirá el sí que hace para eso. ¿Por qué? Ustedes le están empujando así a ese lado, me parece. Sí, a ver, cuéntenme. Pero, muchachos, está ahí a la vista. ¿Cómo se les escapa eso? O sea. ¿A quién se les escapa? Y están comentando la noticia. Muy bien. Sí. Botella chica, botella grande. Listo. Cada uno con su botella, no. La botella chica abre camino. La botella grande hace lo suyo. Ah, claro, de a poquito. Exactamente, de a poco. O sea que la chiquita era necesaria para después la grandota. Total, total. Ya probaste el chiquito, ahora probé el grandote. Exactamente. No más que decir. Chao. Bueno, muy interesante, la verdad, cómo estamos cubriendo toda la noticia del espectáculo. Vamos a ir con Debrito, que sigue tuiteando acerca y dando información acerca de Sipolitakis y los canjes, ¿no? Porque a él le llega todo esto, se lo mandan a él. Dice, Sipolitakis y sus canjes con G, del oro a los saumerios, tira. Y pone, me interesa el mensaje directo que le manda, ahí dice, hola, hacen canjes otra vez con G, ¿no? Y pone... Ella pregunta. Sí, la de la derecha, ¿no? Que dice, hola, Ángel, disculpá el atrevimiento a nosotros también, Vicky, Sipolitakis, nos pidió para hacer canjes. Le mandamos dos veces, la primera vez no nos atendió. Pactamos un horario y nos dejó esperando media hora y después, cuando le volvimos a mandar, nos dijo que la bolsa era muy chica, es saumerios. Y que no nos podía hacer publicidad por eso y solo nos copió nuestro feed. Ni gracias puso. Y bueno, vos también le mandaste saumerios, digo yo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría ver otra vez la negociación. ¿Es la negociación esa, la anterior? A ver. Dice, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, puedo enviarte a algunas cosas. ¿Te gustó algo en especial? Me encantaría además que nos sigas. Yo solo uso oro, ¿tenés? Ah, esto es, por ahí se dice del oro a los saumerios. No, qué pena, solo trabajo plata. Esto es, claro, a una joyería y después el que veíamos a los saumerios. Del oro al saumerio. Perfecto. Sí. Qué bueno eso, ¿no? Está bien. Sí. Igual yo estaba pensando, hay que empezar de dejar. De seguir a gente, cuentas de mierda. Porque de alguna manera uno le da el poder a Cipolitikis para que haga esto. No, güey, está bien. Pero vos... Hay un millón de personas la siguen. Pero vos la vas a dejar y de pronto Cipolitikis se le ocurre sacar una foto así, ¿no? Mostrando el culo y demás. Hay gente que por ahí no puede largar eso. Pero hay pornografía muy fácil. Yo también digo lo mismo. Sí, 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 sí. Bueno, nos quejemos porque la realidad es que si tiene un millón de seguidores es porque hay gente que lo sigue. O, Cipolitikis para mí es la menos culpable si es que hay algún culpable acá, ¿no? Porque están los seguidores y después están las empresas que le mandan saumerio y lo que quieras, ¿no? Puede ser un poco violento como ella manda o la secanje, pero no le estaba obligando a nadie que le mande nada. Totalmente. Y siguiendo con el mundo de Brito, ahora sí, vamos a una noticia bomba que no salió en ningún lado, que es de Brito y de Gabriel Medina. ¿Sabés quién es Gabriel Medina? Por favor, sí, claro, la pareja. La pareja de Brito nunca aparece en ningún lado esto porque tiene un blindaje, salvo para nosotros y salvo para Chusmeteando, que es una muy linda página, linda Instagram. ¿Chusmeteando se llama? Chusmeteando, me encantó, ¿no? Y fíjate, dice, mis amigos chusmeteras me comentan esto, ¿será? Y ahí dice, hace unos días subió cajas de ropa de bebé, canjes, perdón, ahí dice cajes. Sí. Y dice, ya estaría de unos ocho meses el subrogado. A ver, subirle un poco más. Hola, dicen que alquiló un vientre y estaría por ser papá. Ahí va. Por favor, ojalá. Y esto... ¿Agregar un subrogado más? Sí, pero esto tiene más sustento porque mirá lo que posteó de Brito hace unos días. Mirá, ¿eh? Dale. Ya podemos salir... ¿Por qué le mandan esto? Salir a pasear a de Brito. Hay dos posibilidades. Se viene el bebé o hay un perrini. Un perrini muy malcriado. No, no porque no le sirve a la marca pasear un perro ahí en el coso de bebé, ¿no? Y se viene un bebé entonces. Se viene el bebé de Brito, ¿no? Lo que pasa es que, ahora que lo pienso, no va a ser, si viene un bebé, no va a ser un bebé tan mediático. Porque él lo va a cuidar, no lo va a mostrar. Obvio, obvio. Ahora nosotros vamos a tener la lupa para saber todo. Yo también quiero ver y si vos mostrás de todos, yo voy a ver tu bebé. Yo necesito ver. Sí, sí. Hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo está? Todo, todo. Por arriba de la medianera de Brito, ¿no? Claro. Te había prometido Patricia Sosa. Sí. ¿Cómo es? ¿Este Tebo? Ahora todos los días va a ser esto. Qué barba. Sí, claro, porque hizo su streaming, su polémico streaming después de que Valeria la corriera y salió todo. ¿Funcionó? ¿Anduvo bien? Perfecto, perfecto. ¿Lo hizo con otra empresa? No, la misma. Y ella en su Instagram le agradece a la empresa. Abiertamente. Diciendo, mira Valeria, ve que esto andaba. Bueno, yo si soy Valeria, le digo, bueno, vos también vendiste cinco entradas. Ah, que enojeante. Claro, venían todos en un remí los tuyos. Pero bueno, lo más importante fue que durante el streaming presento un nuevo tema y atentos a la letra porque para mí se lo dedica Valeria. Escuchá esta parte. Qué feo es tu ego. Mirá qué coro. Oh. Lo veo y no lo creo. ¿Será que no entendiste? Hace tiempo que perdiste. Le canta en la cara, Valeria. Es mucho. Va a hacer una declaración de guerra, Diego. No es mucho porque están peleadas, pero... Porque le hace carita al principio, ¿viste? Fijate en un momento cuando la enfocan, estoy así como enojada, con ese bajo que la rompe todo. Qué feo es tu ego. Mirá qué coro. Bueno. Lo veo y no lo creo. Ahora, ¿ves? Ahí. Le hace trompita, le hace trompita. Bueno. Y mira de hecho a la cámara, así para vos. Total. Me parece la mejor forma de responder, ¿no? Con su arte, con su música. Con su música, sí. Aunque para mí deberían irse a las manos, ¿no? Sos y Valeria. ¿Quién puede ganar en una lucha así? Ah. Para mí es más sólido. Me parece que Valeria... Valeria le mete un roscazo y la hunde. Sí, sí, sí. Valeria es más grande. Sí, más maciza. Pero... Pero... Pero me parece que ella se mueve más tranque, sigue más bailarina. Sí. Que no te meta un roscazo, Valeria. Te mete uno y te escondió. ¿Es pelea larga o... Son dos round y en el segundo la tumba Valeria. No, bueno. Valeria apunta a la pelea corta para encontrar el knockout. Me parece que Pato se la juega a bailar y a cansarla. Sí, sí. Si pasa del cuarto round, si pasa del cuarto round, yo lo veo más para Pato la pelea. Uh, qué lindo que se dé. Bueno, estemos atentos a eso. Nosotros ya anticipamos. Estemos atentos a si se da la pelea, por favor. Atentos. Tenemos que ir a la gente que ha mandado sus cosas. Los congelados de Larry. Dice ahí con tres congeladitos, mirá. Perfecto. Qué raro. Bueno. Sí, pero bueno, hoy que volvió el tenis, ahí lo tenés. Mood Lily. Mood Lily. Ahí está. Todo blureado. Sufrí tanto en Canal 9. Ah, claro. Por la paloma. Ah. Es eso. Es la salida traumática. La pasó mal, claro. Con el zarro mai. Es que ahí dijo carajo mierda. En el 9. Ahí dijo, claro. El top de mi abuela es recordar el nombre de Boyolmi. Mirá ese pie que ataca a Mirta. Está llorando. Sí, sí, sí. No voy a contar cómo Mirta hacía el amor con palomas, gallinas y pies. ¡Ay! Saltó justo ahí. A menos que Lily me lo pida. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Entre match y match fue generoso con el cortabanos. Hay que decir las cosas que dice. Que no es necesario, ¿no? Hay cosas que no hay que decir. Cortaba, nos decía. No puedo no leer eso. Le mandé tres mamparas de la ultra protección a Vicky y me dijo que era poco. Y un gracias. Dice Elon Musk. ¿Está bien? A Elon. Y bueno, si le corta el rostro a Elon, ¿cómo no le va a cortar unos a un medio, no? Imaginate, Mirta, que suena este tema, ¿no? ¿Va a ver a Calamaro? Sí. Amiguero, gané sin trapear mostrando la estrella sin brillo, dice ahí. Cada vez que veo carna a la parrilla. No, 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 no. No quieren, no quieren saber nada, ¿eh? Sí, sí. Uy, ¿cómo pegó? Ay, pero ¿qué me pasó? Yo soy carna. ¿Dónde estás, carna? No, ¿cómo? Que mañana ya no va a haber pal, dice carna. ¡Uh! Y ahí está. Esto ya lo hemos visto. Ah, mirá quién aparece ahí. No entendieron nada. Pelas, era para mí. Mira, para que la pareja lo pasé, claro. Qué bien. Tiene esa altura, me parece que incluso le queda un poco grande, ¿eh? Tenemos que ir a Oriana, que sigue, te decía, usando esta aplicación Reface. Pero claro, todos la usan. Pero cuando alguien la usa como nadie, entonces hay que rendirse, ¿no? Mirá lo que hizo. A ver. ¿Todo Madonna es esto? Sí. Sí, todo Madonna. Esto, bueno, te da la opción, obviamente. Pero esa calza viene en todas las caras, los cuerpos de divas. Sí, le queda tan bien. Sí, 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 sí. Bueno, ahí estamos con Oriana, que fue el cumpleaños de Moria. ¿Querías decir algo? ¿Te gustó algo de eso el videíto o no? No, dijiste una cosa. Dijiste algo, dejá. Ah, bueno, bueno. Pasá. Pasamos. Fue el cumpleaños de Moria. Sí. Y Oriana le manda una torta a Moria con alguien también que pone la guita para mí. Fíjate. Esta es la torta que recibió Moria y que Moria agradece. Sí. Gracias a Dorados, dice. Y ahí está. ¿Qué? ¿Esto es de Moria? Este es del Instagram de Moria, que le agradece la torta a Oriana. Ves que la roba. Y también a Marci Cargaz. ¿Y Oriana pone su nombre cuando manda algo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo mando mi nombre cuando te lo mando a vos? Ah, es verdad. Tomá, feliz cumpleaños. Una torta dice Emiliano. Tomá. Le firmó. Claro. Ponelo en una tarjeta. Claro. No estés vos en la torta. Y aparte, la torta no está mal. Pero, ¿cómo escribieron Oriana y Maxi? Parece que lo hubiese hecho Oriana, porque es re feo. ¿No? El Maxi está medio torcido para arriba. Sí. Ella se pone primero, Oriana. Ah, está resquebrajada, ¿no? Esa torta. Sí. Sí. No, está bien. Igual se come. Igual se come. Sí, igual para mí esa torta a Moria la... La revolió. ¿Vos decís? Sí. ¿No la atacó? Sí. Y Maxi Cardassi debe haber puesto la teca, ¿no? Maxi Cardassi. De haber dicho, bueno... Hizo todo. Hizo todo. Sí, sí. Pero bueno, ya que te posté Moria, es un golazo para Oriana, ¿no? No, obvio que sí. Seguro, sí. Vamos a ir con algo que te había anticipado, que es una denuncia que hizo la Rosenfeld. Es un mensaje bastante desagradable que le mandaron, fíjate. Y lo quiero analizar, lo dice. Este es un mensaje directo, ¿no? Dice, hola Bombón, ¿te interesan 10.000 dólares por fotos tuyas desnuda? Soy 100% confidencial. Pago todo el monto en efectivo. Hacemos el envío por Mercado Pago o transferencia bancaria. Si te interesa, me avisás. Sí. ¿Y? Sí. ¿Qué dijo? Y ella, ahí dice, haré la denuncia correspondiente para que un fiscal encuentre a este perverso. Si alguno de ustedes recibió este mensaje u otro similar, llámenme. Los voy a sumar a mi denuncia. A esta gente hay que desenmascarar. Dice Ana que se perdió 10 lucas por mandar una foto en pelota. No sé, no sé. No sé. Me parece que fue muy bueno eso. Sí, sí. Pero se lo mandó a Rosenfeld sola porque le calienta la Rosenfeld, que estuvo ahí en el Instagram mostrando, 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 hasta que GLS dijo, bueno, basta, pongo la plata. A mí lo que me llama la atención es el hola bombón. A mí me parece que es muy genérico eso. Se me hace que es un copy-paste, no con cualquier persona, pero debe tener 5 o 6. Sí, aparte acá, evidentemente, hablando en serio, cuando empezás a hacer la transacción, de pronto te faltan 100 mil dólares en la cuenta, ¿no? Y decís, ay, GSL al final no quería fotos mías. Y sí, me le mandé la foto en pelota. La otra es que sea un tipo de muchaguita y que realmente sea reconfidencial, listo, ya se masturba con las fotos tuyas de nudo y vos ganaste esa plata, ¿no? Era un pacto hecho y derecho, lindo. Sí, 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 no había nada raro ahí atrás. Y la Rosenfeld le va a mover a la justicia, pero esto está bien, pero se lo tomó muy personal, me parece, ¿no? También hay que ver a quién le llega. Es feo esto. No, claro. No, pero aparte, si ella sabe, a lo mejor es una estafa grande esto. Claro, 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 claro. También parece burda la estafa, ¿no? ¿Y esa cuenta qué es? Si ponemos esa cuenta, ¿con qué nos montamos? No sé, porque ella hizo captura. Un candado, seguro, ¿no? Sí, seguro que hay candado, ¿no? Dice el nombre de la cuenta, GCL BIC. Claro, GCL guión bajo BIC, a ver si... BIC, BAC. Ah, ya no está. Uh, ya se fue. Ya, esta persona... Para mí existió el intercambio y Rosenfeld dijo, bueno, listo, no diga nada, bajate. Así es la foto de los huevos morcitos y cerrar la cuenta. Y listo, ya está. Dijo, estoy hecho. Esto me sirve, era lo que buscaba. Tenemos que ir a Basilota que hoy, a propósito del feriado, mete esta canción que le dedica... En realidad es la canción de San Martín, pero cantada en la voz de Basilota. En estos tiempos tan difíciles que es lindo recordar la figura de un gran prócer argentino, ¿no? Vamos, vamos a ver. Como fue San Martín. Sí, está bueno, está bueno esto. Quiero entonar algunas estrofas de su himno, perdónenme si desafino un poco, pero lo hago con esto. No, pero faltaba más. La tangueo, ¿viste? Sí. Piel de la China. ¡Viva la patria! Muchas gracias. No, de nada. Se emocionó. Gracias a vos. Sí, 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 sí. Cuánto nos da, por favor. Y se le escapa la tortuga, porque tendría que haber mostrado el caviar acá, ¿no? En un día patriótico argentino. Y a lo mejor tuvo un poco de recato. Claro, dijo San Martín, no le voy a tirar este alfajor barato que te hace un agujero en la panza. Sí, mejor no mancho al general, porque yo sé lo que tiene esto. Dijo. Para mí él es sanmartiniano, ¿eh? Sí, debe tener algún objeto en la casa, debe ser un estudioso de San Martín y del caviar, las dos cosas. Claro, sí, las dos cosas. Bueno, tenemos que ir a la gente que ha mandado lo suyo sobre el final, ¿no? La verdad que han participado mucho a pesar de ser feriados, lo agradecemos. Patricia, no me dura ni dos segundos, meter un gas y muera al instante. Sí, sí, pero también... Mandá las manchas a la B, dice. Ah, está buena, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay dos manchas. Y sí, pancita, calzo, revien, dice Oriana. Eso, eso lo habías dicho. Pero no lo dije. Eso lo habías dicho. No importa. Pero no lo dije con eso, ¿eh? Con esa intención. ¿Pasó? No, ya sé. Por eso yo no quise decir nada. No, no, nunca. Nunca me referiría. Es que van a caer los groseros. No, claro. Ya probé el jabón, pero la mancha no sale, dice. Pero la Prato te puede volver tranquilo y fuerte. Sí. Anita, ¿sabés todos los choripanes que compro con 10 lucas verdes? Agarrá, Anita, agarrá. A mí también me mandaron el mail pagando fotos mías por 10 mil. ¿Cómo vos para mandar? ¡Vivas, ayudá! Dice ahí Mili. Por favor. Quiere hacerse unos mangos. ¿Y qué pasó ahí? Sí. Siempre salgo mal en los congelados. No, no. Pará, ya mejoré con los congelados. Bueno, ha llegado un momento en donde te podés redimir. Recuerdo el congelado que teníamos pendiente era de Porcel. A ver esto. Si tiene un millón de seguidores es porque hay gente que la sigue. Eso dijo Mili. Eso lo dijo Mili, el aire. Sí, sí. Y no es que hay que sacar el contexto. No, pero no, no, no. Se ha sacado el contexto totalmente. Yo no quise decir eso. Mira, qué frase, cómo hace pensar, ¿eh? Hay uno ahí jodido también atrás que está anotando todo, ¿no? Hay un sorete ahí dando vueltas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. ¿Virgen de Vius? Ah, Virgen de Vius, sí, 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 Virgen de Vius. Digo porque si lo hacemos, lo podemos retirar, ¿eh? También eso, no sé. No, 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 es que hay que refrescarlo, ¿no? No es que se... Ahí te lo mandé patas a... 46. En un feriado es un montón, ¿eh? Ah, 46. Bueno, lo desviré un poquito, bien. O sea, 46 veces más de lo que tenía que era cero. Más difícil de encontrar este video. Aparece en este video. ¿Dónde está? Bueno, más le comentan que... La gente grita pal. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ahí está, muy bien. ¿Cuál es el congelado? Así. Ah. Ah, este, sí, el de carna. Ah, este está bien. Pero pará, pará. Pará, pará. Hay que lograr que la cara se difumine por la velocidad que uno la mueve. Claro. Pero otra cosa quiero decir. El congelado no importa que a vos se te acaben. Los congelados también los proponemos nosotros de las noticias. Ah. Así que eso puede ser. Puede ser, Marita. Sí, 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 sí. Ahora vamos con carna. Danos tiempo. A full hay que hacer, ¿eh? Este es el ángulo. Sí, dale, dale. ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Nos congelaron? Ah, entonces terminó la película. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.